Por tanto, en virtud de... Las diferencias entre el presidente electo y la actual administración son evidentes. Nayib Bukele acusa al gobierno de mantener secuestrada la organización del traspaso de mando del 1 de junio. Nosotros lo que hemos dicho es que vamos a suspender todo contacto con el gobierno actual y vamos a esperar a ver que esto se esclarezca. Nosotros no estamos de acuerdo con las decisiones del gobierno actual. Y pues al final, si no se hace acto, pues no lo hacemos. Hacemos un acto con el pueblo en el que no hay problema. Por su parte, el Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador considera que ARENA y el FMLN quieren obstaculizar la gestión del nuevo gobierno. Sin embargo, sostienen que el presidente electo debe regirse al protocolo y al acto legal de traspaso de mando como lo establece la ley. Eso está regulado en el artículo 131, número 14. El acto formal de traspaso es ante la Asamblea Legislativa. El órgano ejecutivo, es decir, tiene la responsabilidad de lo que es esencialmente la transmisión del mando de la Presidencia de la República por la ley esta de protocolo y de atención diplomática. Esta gremial de abogados también se refirió al trabajo de los diputados que deben aprobar una ley de reconciliación, como lo ordenó una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Para IEGES, la propuesta de ley de reconciliación del diputado Rodolfo Parker es impropia y creen que no se debe plantear el perdón cuando se propone el olvido del delito. Para ellos, la derogada ley de amnistía nunca debió existir. Cuando este señor nuevamente viene a hablar de amnistía y ya la ha estado involucrado en las violaciones a los derechos fundamentales en la guerra, de tal manera que debe se quedar claro que la amnistía es un atentado en este momento contra la democracia y el futuro constitucional del país. Los abogados sostienen que la ley de amnistía fue creada con fines políticos, que no ha permitido a víctimas y familiares cerrar el capítulo de la guerra civil. Lidia Magaña, Meganoticias 19.